Música Cupan del Río Me encanta gritarlo Por ser mi pueblo, mi rancho querido Nunca he de negarlo Me encanta mi estado Yo soy michoacano Fui nacido y creado en esa linda tierra Bueno es recordarlo Tengo a mi padre que tanto yo adoro También a mi madre Desde muy chico me enseñaron a ser muy bien responsable Gracias a ellos Sigo pa' adelante Llevo las bendiciones de mi madre Mi Dios me protege a donde quiera que voy Donde quiera que yo ande Si no me conocen les dejo mi nombre Soy de los Cabrera de familia humilde Y no se me asombren Yo me llamo Luis Y soy de los hombres que no rajan leña Cuando hay que topar Pues me corresponde Pues tengo todo el derecho de expresarme Si me quedo callado Es como insultarme Y eso mi compa Luis Y arriba los Cabrera De Juan del Río Y arriba Tepeque en Michoacán también va Tengo a mi familia Tengo a mi familia Mi esposa y mis hijos Si no fuera por ellos Si no fuera por ellos Pues quien sabe Cual sería mi destino Mucho he trabajado Mi imperio he formado Tengo mis negocios Aquí en San José Y en varios otros lados Solo yo sé cuánto tiempo me mantuve y le he batallado Para obtener todo lo que ahora tengo me he sacrificado Gracias a mi Padre Dios Por lo que me ha dado Firme puro pa' adelante Sigo con mi raza Apoyando al que pueda Cuando se requiere Pues hay esperanza De que se levanten Sigan trabajando Mantengan la casa Pues al fin de todo Somos buenos compas Apoyo la causa Recuerden mi nombre Me dice el Luisito Soy de los Cabrera Y estoy con mi raza Mantengan la casa Y estoy con mi raza Mantengan la casa